Muy buenos días, queridos jugadores, bienvenidos a nuestro sorteo del día de hoy, sábado 2 de junio del año 2023. El reloj está marcando las 11 en punto de la mañana y te saluda Cecilia Rosel. Y antes de continuar con nuestro sorteo, quiero contarte que hoy es nuestro último día en Expocentro para que puedas disfrutar de nuestros sorteos completamente en vivo. Así que te invitamos para que puedas venir con toda tu familia. Asimismo, te invitamos al Campo Hagas porque tenemos muchos premios y muchas sorpresas para vos. Te esperamos. Ahora estoy con la presencia de Charlene Walter. Muy buenos días, Cecilia. Muy buenos días a cada uno de nuestros jugadores que está presenciando nuestro sorteo en vivo transmitido desde Expocentro, el bazar del sábado. Querido jugador, te comentamos que hoy es nuestro último día aquí. Así que te esperamos en nuestro sorteo de las 13 en punto de la tarde. Sin más preámbulos, te parece, iniciamos la diversión con premiados. Gracias, Charlene. Espero tengas la IA Catracho en mano para que juegues y ganes a lo Catracho. Y antes de conocer los números, quedarle la bienvenida a nuestro auditor, quien está para certificar cada uno de nuestros juegos. Te deseo mucha suerte porque se vienen tus dos números ganadores para premiados. Y el primero es el cero. Segundo dígito. Atentos que este es el nueve. Primer número ganador es el cero nueve con su catrachada, Chepo. Vamos a conocer el segundo número y su primer dígito es el cero. Segundo dígito, el cinco. Segundo número ganador es el cero cinco con su catrachada, Atol. Te repito, posición uno, cero nueve. Y posición dos, cero cinco. Ahora vamos a pegar y ganar con pega tres. Te deseo suerte, jugador, porque vamos a conocer cuáles son los tres números ganadores para esta mañana de sábado. Atentos. Cero, cero. Cero, siete. Tercer y último número ganador, setenta y seis. Los tres números ganadores para esta mañana de domingo son cero, cero, siete y setenta y seis. Ahora dime qué soñaste porque llegó el momento de hacer la realidad con Diaria. Gracias Cecilia, te deseo muchísima suerte. Vamos a iniciar incorporando nuestras esferas al juego. Pero antes de iniciar la diversión con Diaria, querido jugador, te comento que no hubo ganador del Loto Superpremio. Y nuestro nuevo monto está en dos jugosos guiones de lempiras con su guada doble. Una es hasta tiempo de adquirir tu boleto en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. También le queremos enviar un cordial saludo a una de nuestras jugadoras que vino a presenciar y vivir esta experiencia de nuestro sorteo en vivo. Junto a nosotros, Fernanda, que se encuentra aquí en Expocentro, viendo nuestro sorteo. Se viene la diversión con Diaria, tu primer dígito. Y este es el seis, segundo dígito. Atentos, porque este es el uno. Número favorecido para Diaria en esta hermosa mañana es el sesenta y uno, con su símbolo de sueños guerra. Pero si estás esperando la esfera ganadora de Multiex, te deseo suerte, porque esta es, atentos, dos X. Recuerda, tu premio se multiplica por dos en Diaria, pero si sos jugador para más uno, te deseo muchísima suerte, querido jugador, porque el número favorecido en esta hermosa mañana es, atentos, este es el uno. Número favorecido para Diaria es el sesenta y uno, con su símbolo de sueños guerra. Para Multiex, dos X, y para más uno, sesenta y uno, más uno. Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda mañana a cada uno de nuestros jugadores que han sintonizado nuestro sorteo desde su casita. Tienen una cita con nosotros a las tres en punto de la tarde, aquí en Expocentro, el bazar del sábado. Así es, Charlene, te esperamos hoy domingo 2 de junio, aquí en el bazar del sábado, para que puedas presenciarte nuestro último sorteo en vivo. Loto, te cambia la vida. ¡Gracias!